¡Un beso! ¡Hey! 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 ¡Amiga! ¡Hey! 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 ¡Amiga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Sí, sí! Escucha esta cumbia, gracias para bailar Con ese vino alegre para todos gozar Escucha esa cumbia, gracias para bailar Con ese vino alegre para todos gozar Es un vino de cumbia, lo empezamos bailando Es un vino de cumbia, lo empezamos nosotros Es un vino de cumbia, lo empezamos bailando Es un vino de cumbia, lo empezamos nosotros Para toda la gente que está bailando esta noche ¡Hey! ¡Que se escuche la cumbia! ¡Hey! 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 ¡Eso! Es un vino de cumbia, lo empezamos bailando Y sonido deteniendo que estamos gozando Y sonido deteniendo que estamos volviendo Y sonido deteniendo que estamos gozando Y ahora que suena el tambor Mujeres Brasos derechos arriba Les presento a mi compañero Solterito Y el más pollito Mi mano de braza ¡Súper chamaco! Escuchar esa cumbia nació para bailar Con ese rimo alegre para todos gozar Escuchar esa cumbia nació para bailar Con ese rimo alegre para todos gozar Armando, yo no voy a dejar Armando, yo no voy a dejar Y sonido deteniendo que estamos gozando Y sonido deteniendo que estamos gozando ¡Viva! ¡Viva!